Durante años me he encontrado con la pregunta que me hacen muchos amigos, conocidos, público en los conciertos, gente que no está, digamos, relacionada directamente con el arte musical, sino que se relacionan a través de los conciertos siendo público para los conciertos. Y siempre preguntan, oye, ¿y el director qué es lo que hace? ¿A qué se dedica el director? Porque lo vemos que mueve las manos, pero él no está tocando nada, él no está cantando nada. ¿Cuál es la labor del director? ¿De qué se trata todo ese movimiento? Es siempre una pregunta difícil de responder, es difícil de responder en un modo que la gente que no se relaciona con la música entienda cuál es ese papel, y la verdad es que es una pregunta que yo me hago muy seguido, ¿cierto? ¿Cuál es el papel del director? ¿Cuál es el papel? Bueno, yo creo que el papel del director de coro particularmente hoy en día se puede articular en tres cosas pilares fundamentales. El director de coro tiene como tarea escuchar, escuchar lo que el coro está cantando, escuchar y balancear el sonido que le llega, escuchar internamente y hacerse una idea mental previa al ensayo y al trabajo con el coro de qué es lo que él quiere producir y tirar fuera de ese coro. El director de coro tiene que concertar y es llegar con esas ideas preconcebidas que él tiene y luego concertarlas con sus cantantes, hacer un concierto, ponerse de acuerdo en esas ideas y para ponerse de acuerdo, como no es una dictadura, él tiene que saber argumentar muy bien sus ideas para que sean aceptadas por el coro. Y el director de coro tiene que dirigir, y sí, dirigir es esos movimientos que él hace con las manos, pero no es solo eso, los movimientos que hace con las manos son un lenguaje quironómico para expresar las ideas que ya se concertaron y que él ya explicó o no, pero es un modo de transmitir estas ideas al coro. Pero dirigir es no solo durante el concierto y los ensayos, un director de coro moderno, contemporáneo, tiene que dirigir también la organización de su coro, es prácticamente un manager detrás de todas las labores que un coro como organización tiene que realizar y bueno, esos son los tres aspectos. Entonces ya sabes, la próxima vez que vayas a un concierto de un coro y vas al director moviendo sus manos, ya sabes que su labor empezó muchísimos meses antes de llegar a ese momento y continuará por muchísimos años después de ese momento del concierto. Esa es la labor del director. Un abrazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video